Música Un rancho mirando al norte bajo el árbol un mortero Un caballete a la sombra para guardar el apero Que lindo es el aire del campo, ser libre del pensamiento Marilla, tusca y quebracho y el grito de monte adentro Viene la hacienda avalando cuando baja la guada Un potrillo retosando desparrama la majada Mientras un chango en su burro va y viene sacando el agua Música 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 Música